¿Alguna palabra con la que pudieras reescribirlo? ¡Cóntale! Salón de la fama. Salón de la fama. Eso, esa es la descripción mía. No, leyenda, una leyenda, una leyenda de nosotros los venezolanos. Alegre. Mira, Migui es una persona que tú ves alegre 24-7. Todavía no lo he visto molesto y tampoco quisiera verlo molesto, pero creo que Migui es una persona alegre.